Hola chicos Cuando renten un cuarto molado Departamento procuren entregar los muebles Enteritos, este mueble estaba nuevecito Lo renté aproximadamente como 2-3 meses Y me lo entregaron así todo roto Por desgracia no pedí depósito No pedí depósito y miren como me lo entregaron Este es el de El departamento valoren las cosas Las cosas cuestan chicos cuando renta un departamento Molado, ese refrigerador Cuestan 15 mil, la estufa Esa vale como 8 mil pesos nueva, te imaginas Que me la entreguen toda de estorzada En todos los departamentos O casas que lo rentan sin muebles Se piden depósitos, cuanto más uno ha molado Las cosas estaban enteritas Y checa como me entregan el sofá maltratado Te entregan las cosas así En el sofá, ese estaba también enterito, me lo entregaron Llena de desgarrado, roto Por eso es bueno, a este me lo entregaron manchado Checa, checa el valor de sacrificio Que cuestan las cosas Chicos cuando renta un departamento valoren las cosas Las cosas cuestan A veces me enojo Me pongo no sé triste, yo puedo echarle en la mano A los inquilinos, a lo de la renta Ahorita ando poniéndole baños A los inquilinos nuevos Que van a rentarme aquí Estoy levantando esta pared con ganas Bien bonita aquí Porque había una pared falsa Para que el baño se vea de aquel lado Lo voy a enjarrar Voy a un tutorial de como enjarrar este Pues de perder valor en las cosas Chicos que vayan a rentar Las cosas cuestan Aquí va a ser un tipo de jacuzito Aquí voy a poner un cancel Sabe que los canceles son carros No sé cuánto me vaya a costar el cancel Aquí va a estar la taza de baño Y aquí va a ser el lavabito este Para que se laven las manos Un contacto aquí Pero este es para los niños Y este puede ser para las paredes Aquí están las puertas nuevas Nuevas No crean que son puertas viejas Valoren las cosas Valoren las cosas Aquí están las cosas Nuevas La de esta Lo pueden usar como para de repente Que quieran hacer el famoso camasutla Aquí A ver vieja Estás rebote Rebote aquí con la vieja con ganas Yo siempre siempre me preocupo La verdad por la Por lo demás Antes que yo Espero que la gente valore Lo que yo estoy haciendo Ya vieron como me están entregando ese mueble Ay que más te puedo decir Mejor un departamento Renta los inmuebles Y cóbrales como quieran Porque a veces te pueden entregar Las paredes rayadas Manchadas Este lo voy a Le voy a poner una barrita Con fregadero Para rentarlo en un buen precio Porque las cosas cuestan Valoren que las cosas cuestan Las cosas no son regaladas Ni que fuera novia de Jacob De perrido fuera novia de Jacob Y otro cosa fuera Pero checa Como Me están entregando ese En la nuevecito Una roto No sé si pusieron algo pesado Alguna cosa Pero está rota Mira ya viste Se rompió el monguerito Costó 3.500 4.000 esa cosa Y ya se echó a perrer Se llamaba Son de los que venden En las mueblerías Saben que las mueblerías Venden todo de acerrín Cuando compren algo Procuren no comprarlo de acerrín Cómpralo de maera Porque es lo que pasa No sé si fue culpa de la mueblería O fue culpa de aquí De mis renteros ¿Ustedes qué me recomiendan? Decir no que fue culpa De los renteros Porque no tienen que poner Cosas pesadas Consejo de hoy Para todos en general Lo que tengan Casas Si tú tienes una casa Y la vas a rentar Sin muebles Pide depósito Porque hay de repente Muchos renteros Inquilinos Que no te pagan el agua No te pagan la luz Y de rato Vas a pagar los platos rotos Te van a dejar La deuda de 15.000 20.000 30.000 Pesos Ese nombre No hubiera pedido Siempre piden depósito No es porque La gente ya No está emulada la casa Y pide depósito Claro Hay que cuidar las cosas El depósito se entrega Al final Siempre y cuando Te entregue la casa bien Si te la entrega Por ejemplo Yo aquí no pedí Por ejemplo Ese mueble Me costó 3.500 Y como no pedí depósito ¿Te imaginas? Yo puedo regular Pido 2.500 de depósito Si ese me lo rompieron Con 2.500 No voy a comprarme otro Otro nuevo Me tienen que armar ¿Te imaginas? Aquí cuánto No pediría depósito Si el refri me costó 15.000 8.000 Estufas Son 23.000 pesos ¿De cuánto? Y todos los muebles Mínimo tengo que pedir Unos 30.000 pesos Mínimo Jacob pide 30.000 pesos De depósito Porque las cosas Están costando Después te imaginas Que de repente Me la voy Y le peguen aquí Una patada A los niñitos De la creación de Dios O alguna cosa Y la estufa nueva De repente Me la entreguen Toda grasosa A picar Las cosas cuestan Me recomiendan Mi nombre Si tienes razón Jacob ¿Cuánto me recomiendan Pedir de depósito Si el refri me costó 15.000 Y 8.000 estufas Y todo el sacrificio Que estoy haciendo Por la gente Que realmente Diga a la gente Si es cierto Jacob tiene razón Esto va para Lo voy a publicar En departamentos de rentas Y en todos los departamentos Que sean relacionados Con rentas Para que vean El sacrificio De lo que cuestan Las cosas Nos vemos Y bendiciones para todos Suscríbete a mi canal Y a mi página De Jacob HP Noticias Todo un poco Valorando las cosas Que las cosas Cuestan Nos vemos Y bendiciones Para todos Estoy a la orden De toda la comunidad Y mi república mexicana Adolorido Aquí ando Ayudando Haciendo videos buenos Y mi canal trata De todo De que te ahorres La mano de oro En esa vida Todo se puede Adiós